Visitar el Parque Nacional Chiripú es toda una experiencia y más porque aquí está el punto más alto de Costa Rica, a los 3.820 metros sobre el nivel del mar. Además, esta área protegida se convierte en una gran alternativa de desarrollo para muchas comunidades como San Gerardo, donde está el sendero principal, San Jerónimo de San Pedro y Heradura de Rivas que brindan diferentes tours para visitarlo. Ahora se analiza otra acción más desde el sector de Villa Mills en el Cero de la Muerte para que se conecte con el Cerurán. Así lo informó Ronald Chan, director del área de conservación La Amistad Pacífico, que administran este parque. Nosotros tenemos grandes expectativas, en el caso del Parque Nacional Chiripú, quiero contarles que ya hay algunas comunidades que nos han dicho y que han alzado las manos que ellos también quieren ser parte de un proceso de turismo responsable dentro del Parque Nacional Chiripú. En el corto plazo ya estamos reunidos y ya desde ahora tenemos una comunicación, por ejemplo, con comunidades, en el caso de Cuericí, Villa Mills, en el Cerro de la Muerte, porque ellos están interesados en desarrollar algún tipo de segmento dentro del Parque Nacional Chiripú, en esos sectores, que podría ser ahí o que conecte directamente con los atractivos que hoy tenemos, por ejemplo, Cerurán. También, por ejemplo, en la comunidad de San Pedro, hay comunidades que están también valorando la posibilidad de llevar senderismo por otra ruta, el Cerro Hena. Recordemos que ya el Cerro Hena forma parte del Parque Nacional Chiripú. Entonces estamos valorando estas opciones de poder seguir siendo polo y motor de desarrollo. Recordemos que un Parque Nacional tiene que ser sinónimo de desarrollo local. El funcionario indicó que son muchas las opciones de senderismo, por lo que se tienen que analizar muchos aspectos. O sea, un Parque Nacional, aparte, digamos, de su función esencial, que es la competencia directa de lo que es conservar la biodiversidad, el recurso natural, para garantizarle a las presentes y a las futuras generaciones que ese recurso va a estar ahí, para poder tener servicios ecosistémicos de calidad, agua potable para poder nosotros sobrevivir, todo el tema del oxígeno, belleza escénica, todo lo que se gesta a través de procesos de investigación, que esa misma flora pueda servir para medicinas, textiles, alimentación, hay mucho proceso. ¿Hay algún tipo de convenio como el que hiciste con la asociación de herraduras, algo parecido? Algo similar, ¿verdad? Pero tenemos que irlo analizando. Recordemos que bajo las normas ahorita, pues pueden darse procesos de concesión de servicios no esenciales o procesos de permisos de uso. Podemos valorar ese tema, pero lo que sí es evidente es que ya ellos quieren, digamos, en este caso, digamos, ser parte de ese proceso. Y en el caso del Parque Nacional Chirripó, dentro de sus objetivos, siempre va a estar tratar de hacer eso, tratar de generar desarrollo. O sea, que cuando hablemos de los sectores que se vean beneficiados del Parque Nacional Chirripó, que no solo uno o dos o tres pueblos alcen la mano, sino que veamos un beneficio integral. Nuevas propuestas que surgen por lo que esperan resolver, si sean opciones viables o no.